La historia del español en unos 6 minutos. Capítulo 5. Español y las lenguas del imperio. O... el imperio se fue a por tabaco... En 1492, Cristóbal Colón llega a una isla de las islas occidentales a la que rebautizó con el original nombre de... La española. Este fue el primer contacto entre el español y una de las más de 2.000 lenguas indígenas de América. A lo largo del tiempo, a raíz de la colonización y de la imposición que hicieron los borbones del uso del español, las 2.000 lenguas indígenas se quedaron en unas 700. A la vez, el español se enriqueció por el contacto con otras lenguas, como el náhuatl, que aporta palabras como chocolate y tomate. Así que ahora podemos comer chocolate y guayaba de una lengua arahuaca mientras sufrimos mal de altura o soroche, del quechua. Al principio, la Real Academia Española se ocupaba de estandarizar la lengua tomando como modelo el español de España. Pero hoy en día, hay 23 academias que colaboran para validar y promocionar todas las variedades del español. La influencia del español alcanza todos los rincones del mundo, desde América hasta Guinea Ecuatorial, donde el español es lengua oficial. En Filipinas, antigua colonia española, los días de la semana en tagalo se parecen mucho a cómo se dicen en español. Y hay lenguas criollas, como el chavacano de base española. En realidad, chavacano significa algo así como vulgar, lo que nos lleva de vuelta a aquellos romanos. ¡Gracias! ¡Gracias!